bienvenidos muchísimas gracias por acompañarnos estamos en los estudios de página 16 es momento de conocer a los candidatos tanto a diputados provinciales y también en los municipios en los que vamos a tener elecciones el próximo 6 de junio es momento de conocer hoy a blanca núñez desde muy lejitos de misiones es candidata a diputada provincial cómo está blanca bienvenida hola cómo estás todo bien pero muy bien gracias muchas gracias bueno bienvenida pues te cuesta venir a posadas es un viaje citó sí sí de cuatro horas cinco horas y 64 de ida a cuatro de vuelta o sea que es un día completo prácticamente venís y hacer tus actividades te vas te quedas como es que a veces me quedo y a veces hoy estamos en una instancia electoral blanca sos candidata a diputada provincial como es que llega la propuesta si a mí me llaman del frente renovador para me proponen para acompañar en la lista así es la proposición y acepté con orgullo con mucha alegría sin lugar a dudas y como es que llega la candidatura tenés un trabajo este de allí en bernardo erigoyen un trabajo político realizado como es que que se arma justamente esta instancia de ir por la candidatura realmente no o sea cuando a mí me me llaman en un momento y me dicen vos venís hace mucho trabajando en la política y le dije no le dije la verdad que no y me dijeron si todo lo que vos venís haciendo es política solamente que no tal vez no a un partido no yo desde que volví que me puse a trabajar siempre trabajé en la parte social o sea obviamente que trabajo en la parte privada en mi estudio jurídico y en gestoría también y bueno como profesora pero además siempre haces haces trabajo a la gente que necesitan claro es como que no lo percibidas como un trabajo político si quieres en ese momento actualmente estás trabajando en el municipio de bernardo erigoyen si hace diez meses que pase a formar parte del municipio como estas misiones por aquella zona está hermoso está hermoso se nota el crecimiento las rutas han mejorado muchísimo ahora se está haciendo el hospital de bernardo erigoyen que la verdad que es un sueño para todos se nota que él está está presente ahí ahí es todo muy más pujante todo el paraje donde yo estoy se hicieron colectoras realmente fue fue hermoso todo lo que hay hirigoyen ni que hablar tenemos todo lo que es la parte del crecimiento que hay de barrio en barrio el tema del bueno de nuestra costa negra espectacular que tenemos ahí la verdad que es muy lindo nuestro lugar es una zona interesante porque desde acá desde posadas quizás conocemos un poquito la periferia de nuestra provincia por una cuestión de distancias también no como fue la pandemia durante este año y que en qué aspectos viste que la sociedad de bernardo erigoyen por ahí tuvo que modificar un poco sus costumbres sí bueno bernardo erigoyen es como todos saben una frontera seca que siempre estábamos como que ya teníamos incorporado y era muy natural pasar a brasil como si nada por así decirlo tenemos eso era aparte familiares y trabajo claro es como que existe esa convivencia y una convivencia como como hermanos realmente y bueno la pandemia dice no acá no este bloqueo y dentro de todo se puede decir que sean se han portado y si bien por ahí podría haber casos de sí que pasan obviamente o han pasado porque no tenemos no hay recursos humanos para hacer un bloqueo total pero se puede decir que mucha gente y la gran mayoría cumple y cumplió y al principio era raro como decían no sé brasil cerrado que es esto o sea no como pasar a brasil pero hubo un acatamiento bastante alto y lo bueno de esto es que los pequeños negocios han crecido muchísimo empezaron a ver los que hicieron un kiosco pasaron a despensa mini mercado el crecimiento en el lugar es increíble parece un poco similar a la experiencia de posada no tenemos el caso de de encarnación en este caso con la gente posadas también empezar a consumir otra manera y si uno ve que el crecimiento de la ciudad no te tocó la candidatura y cómo es hacer campaña en este momento en aquella zona una zona que también es difícil encontrar cierta representatividad si quieren las listas no claro sí sí estamos bien bien en el punto ahí bastante lejanos de posadas pero representar toda la zona porque tenemos todo lo que es el departamento de san pedro general manuel belgrano si bien siempre se nombre el lugar donde yo soy porque nací ahí pero representó toda la zona de andrecito san antonio estamos todos en la misma no necesitamos son todos lugares pujantes que vienen haciendo buenas gestiones y pero nosotros tenemos que acompañar crecer poner nuevas ideas nuevas propuestas iniciativas siempre para para la comunidad no siempre para el bienestar general si tuvieras que hacer un listado de las necesidades y que esas necesidades después en el caso de ser electa puedas ingresar a la legislatura que por dónde empezarías creo que bueno de todas las ideas que tengo se podría plantearse el tema de bueno de lo que es la parte de violencia familiar el tema al caso de los abusos de los de los chicos es una parte muy muy interesante y que podríamos trabajar más hay muchos programas pero hacer llegar más el programa y acompañar porque no es que no no se está haciendo se está trabajando pero por ahí trabajar también en lo que es la prevención enfocarse más ahí eso lo que creo que es sumamente importante de hecho desde el área profesional un poco te dedicas a casos de familia no tenés esa experiencia o esas vivencias como claro y poder reflejarlo sí 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 porque en la práctica siempre me desarrollé en lo que es la parte penal que me ha llevado a trabajar y me apasiona muchos casos de mucha violencia mucho muchos casos muy 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 grave realmente no con mucho perjuicio hacia los menores o hacia las mujeres entonces me han llevado a defender esa parte no que se necesita más contención prevención que es lo que se puede hacer desde el estado yo creo que prevención en primer lugar nosotros tenemos que prevención contención ahí hay contención ahora sí en todos los municipios tenemos la dirección de la mujer tenemos la subsecretaria que acompaña tenemos un equipo realmente sí yo creo que trabajar en la prevención siempre donde podamos disminuir estamos haciendo bien como estamos en misiones en aspectos de este luchas en materia de género como como es en un marco general no yo creo que venimos bien venimos bien sí sí si bien hay estadísticas alta y alarmante y triste por supuesto pero hay trabajo hay yo por ahí lo plantearía el tema de que cuando hay cursos capacitaciones en esos temas por ahí desde mi punto de vista que puedo estar equivocada pero siempre veo que somos todos mujeres que vamos son 90% de mujeres y yo creo que los hombres tendrían que ir ahí tendrían que ir y ver y lo mismo las reuniones de los padres no en las escuelas se tendría que implementar de que los padres estén presente porque hay que empezar a cambiar la cultura y claro porque normalmente cuando hablamos en lucha de equidad de género y demás le ponemos a la mujer en primer lugar si no pero es tendría que haber un abordaje desde los dos aspectos claro claro y si plantearse el tema de que hay que tratar hay que tratar de prevenir lo máximo que se pueda no tanto esos temas también hay otros temas también no menos importante que son por ejemplo otra cosa que es el tema de los accidentes viales trabajar en eso no esos abordajes esos temas que son las estadísticas el año pasado que fue un año bastante tranquilo hubo más de 150 víctimas fatales ser son 150 familias no destruida por así decirlo eso también es un tema a tratar y hay legislaciones posibles como para poder afrontar este problema de sí sí por supuesto sí sí hay pero yo quisiera abordar el tema de lo que se pueda prevenir ya tiene que ser algo cultural y es algo algo a largo plazo nosotros a corto plazo no vamos a solucionar pero sí tratando de que esto sí se vaya que se pueda rever todo blanca estos últimos minutos me gustaría conocerte un poco más a nivel personal cómo está compuesta tu familia y naturalmente cómo tomaron esta decisión tuya de acompañar a la lista sí bueno yo tengo o sea tengo un nene 16 años mi hijo estoy en pareja tengo novio y si ellos me acompañan por supuesto después tengo mi papá mi mamá mis hermanos de nada no nadie nadie puede creer todavía todos me acompañan así que bueno tengo hermanos colonos otros hermanos comerciantes nadie de mi familia nadie está en política pero fue como una sorpresa muy grande yo soy la única profesional de la familia pero somos todos muy trabajadores así que está la familia y entonces siempre siempre sí absolutamente bien bueno falta poquito que queda por hacer en este tramo de campaña y yo quiero seguir recorriendo recorriendo todo lo que es mi lugar mi zona todo nos queda poco tiempo y es todo muy vertiginoso no se pueden hacer grandes reuniones con el tema el protocolo así que bueno llegar a las partes que por ahí con las redes no se puede y bueno estoy ahí todos los días estamos ahí con un equipo que me están acompañando así que nada estoy muy agradecida muy agradecida a la gente también agradecida a la gente de todos misiones que no los conozco y me escriben me dan mucho apoyo así que realmente eso es una fuerza y que te dan gente que ni lo conoce y por ahí te conoce por las redes justamente por los medios y te escriben y se sienten identificados y te apoyan eso es increíble buenísimo bueno éxitos entonces en este tramo de campaña que queda muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias